El primero. Estamos haciendo un poco de todo lo que es Betamadre, pero bastante de ahora este nuevo disco. Este es el primer corte del disco. Hay un video dando vueltas ahí por YouTube. Lo pueden buscar. Se llama Ácido Surf. Qué lindo día para andar, andar caminando sobre el agua. Qué bueno está para pegar unas hojas. Me encuentro con el capitán. Tomamos unas latas de potasa. Me mira y dice todo bien. No pasa nada. ¿A dónde van mis huesos? ¿Dónde van mis alas? ¿Y a dónde van los sueños? ¿Dónde voy? Lejos ya vemos venir. El capitán me dice, es la buena. Ya estamos en posición de agarrar. ¿A dónde van los sueños? Ya no estoyatsco ya a mi amor. ¡Y a donde me ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿A dónde van mis huesos? ¿Dónde van mis alas? ¿Y a dónde van mis sueños? ¿Dónde van mis huesos? ¿Dónde van mis alas? ¿Y a dónde van mis sueños? ¿Dónde van mis huesos? ¿Dónde van mis alas? ¿Dónde van mis sueños? 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 ¿Dónde van mis sue